El día de hoy, retomando las actividades en el Centro de Salud Andrés de Vera, luego de que se realizara una intervención en la infraestructura. De aproximadamente dos meses estamos nuevamente en nuestras instalaciones, como podemos apreciar, son instalaciones que han mejorado, están mucho más cómodas, tanto para el usuario externo, es decir, los pacientes, como para los usuarios internos, es decir, los trabajadores, empleados, servidores públicos. Como ustedes ven, el área total de construcción no se amplió. Lo que se hizo fue que se optimizaron los espacios. Teníamos muchos espacios que, por poner un ejemplo, teníamos un pasillo que no comunicaba absolutamente nada. Esos flujos de atención se mejoraron. Actualmente se aprovecharon de la mejor manera posible todos los espacios necesarios y podemos apreciar a simple vista que se nota una sensación de amplitud. Esto es lo que estábamos buscando para dar una comodidad a nuestros pacientes. Recordemos que las necesidades siempre van a estar presentes, siempre van a existir, pero estamos supriéndolas poco a poco. Entonces, actualmente lo que tenemos es que en el área de farmacia, por ejemplo, están llegando los recursos. Como ustedes saben, hicieron una adquisición, la coordinación zonal, y nos está abasteciendo. Laboratorio, de la misma manera, están llegando los reactivos para poder realizar los diferentes exámenes que necesitan los pacientes. En cuanto a mobiliario, como ustedes pueden apreciar, el mobiliario se le ha hecho un retoque. No es nuevo, es un retoque que le han hecho, pero que nos va a servir para funcionar por lo menos un par de años más en buenas condiciones. Actualmente, el Centro de Salud Andrés de Vera va a atender con todos los servicios que teníamos anteriormente, es decir, consulta externa y emergencia. ¿Qué implica cada uno de estos servicios? Consulta externa de pediatría, ginecología, tamizajes neonatales, vacunación general para niños y adultos, tuberculosis, nutrición, atención de psicoprofilaxis, todos los servicios que teníamos anteriormente han vuelto al Centro de Salud. Y en el área de emergencia tenemos lo que es la parte de atención, como mismo lo dice la palabra, de emergencias y urgencias que serán atendidos y dependiendo de la complejidad serán derivadas a otros centros de mayor complejidad. Y si pueden ser resueltas acá, pues se resolverán acá. Aparte de eso, también tenemos incluido lo que es la atención de parto. Por supuesto que sí, bueno, dentro de esta contingencia que hemos estado atendiendo, la atención en el área de psicología no se ha suspendido y de cierta manera también ahora que estamos en nuestro territorio, pues invitamos a toda la ciudadanía en general a que vengan aquí al área de psicología para recibir el tratamiento integral a personas que decían de manera voluntaria iniciar un proceso de recuperación en relación al consumo de drogas o si tienen algún problema o alguna situación de ansiedad, de depresión, problemas conductuales, pues las puertas de este espacio están abiertas para que puedan venir aquí al Centro de Salud Andrés de Vera en el área de psicología.